Una consideración que también queremos explicarles con respecto a los termohidrómetros digitales que el Ministerio de Educación ha entregado a las escuelas es que hay que tener presente que estos vienen con un cable adaptado a un dispositivo sensor. Entonces, este dispositivo sensor nos va a permitir medir, por ejemplo, una temperatura diferente a la temperatura del aire. En este caso, nosotros hemos adaptado este sensor al suelo y vamos a poder medir simultáneamente la temperatura del suelo. Este sensor lo debemos introducir a unos 10 centímetros de profundidad del suelo y luego taparlo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, acá, lo que nosotros medimos con el termohidrómetro digital dentro de la caseta es la temperatura del aire. En este caso, vamos a medir IN. Ustedes tienen que darse cuenta que acá hay IN. Lo que indica, que indica la temperatura del aire. ¿Cuál sería la temperatura del suelo en este caso que están midiendo? En este caso sería, acá ven O, O. La temperatura O. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que cuando nosotros sacamos esto, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Esperamos un momentito. Esperamos un momentito. Desaparece la temperatura. Entonces, generalmente los termohidrómetros vienen así. O sea, la temperatura O no va a poder ser medido. Solo la temperatura IN, que es la temperatura del aire. En el caso, por ejemplo, que nosotros queramos medir la temperatura O, como ya vienen adaptados algunos, o en el caso no vengan adaptados, colocamos eso y automáticamente mide la temperatura. Esa consideración queríamos explicarlo para que ustedes tengan presente. Es decir, podemos relacionar la temperatura del aire con la temperatura del suelo en este caso. Bien, muchas gracias. Recuerden que pueden también escribirnos a globeperu.minam.gov.v o revisar nuestra página web y o escribirnos también y revisar nuestro Facebook y nuestro Instagram. Muchas gracias. Gracias.